Saludos que tal están familia, el día de hoy tenemos una noticia bastante positiva y esperanzadora y esto todo relacionado a una posible vacuna que ya estaría lista quizás para enero y es que veamos los primeros resultados del ensayo de la vacuna Moderna muestran que los participantes desarrollaron anticuerpos contra el virus que ahorita está azotando a muchísimos países del mundo los sujetos del estudio que recibieron la vacuna de Moderna tuvieron resultados tempranos positivos según la compañía de biotecnología que se asoció con los institutos nacionales de salud para desarrollar la vacuna y es que incluso aseguran la vacuna de la compañía podría estar disponible para el público a partir del mes de enero del año 2021 lo cual por supuesto no es tan lejano estos primeros datos provienen del ensayo clínico de fase 1 que generalmente estudia a un pequeño número de personas y se enfoca en si una vacuna es segura y provoca una respuesta inmune por lo cual pues todo aparentemente está yendo bastante bien y es que la compañía llamada Moderna con sede en Massachusetts, Estados Unidos es uno de los 8 desarrolladores en todo el mundo que realiza ensayos clínicos en humanos con una vacuna contra la nueva enfermedad y es que como un dato curioso también hay otras compañías en los Estados Unidos que están haciendo una carrera para poder hallar la vacuna la compañía Moderna ha vacunado a docenas de personas en el estudio y ha medido anticuerpos en 8 de ellos los 8 desarrollaron anticuerpos neutralizantes contra el virus a niveles que alcanzan o superan los niveles observados en personas que se han recuperado naturalmente de la enfermedad en cuestión y por supuesto los especialistas en vacuna están evaluando todo el trabajo que está haciendo Moderna y lo han calificado como excelentes y es que según acotan algunos de los doctores muestra que el anticuerpo desarrollado a través de esta vacuna no solo se unió al virus sino que evitó que el virus infecte las células lo cual resulta algo bastante positivo ahora bien, la vacuna ahorita tuvo resultados prometedores en el laboratorio no obstante no se sabe si protegerá a las personas en el mundo real por lo que actualmente ya se autorizó a la compañía para comenzar los ensayos en la fase 2 que generalmente involucran a varios cientos de personas y la compañía Moderna planea comenzar ensayos clínicos a gran escala conocidos como ensayos de fase 3 y esto para el mes de julio así que pues sí familia esta es una noticia bastante positiva y esperanzadora que por supuesto ha estado esperando el mundo durante muchísimo, muchísimo tiempo ahorita lo que sí me gustaría es que todos ustedes leyesen un poquito más respecto a esta información e indaguen porque obviamente esto da muchísimo para hablar sobre todo con el tema de si habrá o no habrá efectos secundarios o por ejemplo en caso tal de que algún país ya desarrolle una vacuna en el mundo cómo se haría en el área de la logística o cuánto costaría adquirir esa vacuna así que bueno, son datos bastante interesantes que me gustaría que vayan investigando un poquitico más así que bueno familia ya con esto me estoy despidiendo cuídense muchísimo y por supuesto sean muy muy buenas personas hasta un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!